No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé La dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro, y ahora sé que es ella Todo lo que yo buscaba, y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo, ya no está, se fue Tal vez usted la ha visto, dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto y muero yo de ser Y dígale también, que solo junto a ella Ya puedo respirar No hay brillo en las estrellas ya ni el sol Me calienta y estoy muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor, dígale usted Por favor, dígale usted No hay brillo en las estrellas ya ni el sol No hay brillo en las estrellas ya ni el sol No hay brillo en las estrellas ya ni el sol Cada noche la abrazaba junto a mí, la cubría de besos y entre mil caricias la llevaba a la locura. Y ahora estoy aquí, buscándola de nuevo, ya no está, hoy se fue, tal vez usted la ha visto, dígale que yo siempre la adoré y que nunca la olvidé, que mi vida es un desierto y muero yo de ser, dígale también, que solo junto a ella puedo respirar. No hay brillo en las estrellas ya ni el sol, me calienta y estoy muy solo aquí. No sé a dónde fue, por favor, dígale usted, dígale. Dígale usted. Dígale. Dígale.